saludito mi gente cómo está espero que se encuentre muy bien aquí marco dominicano en canadá oficial para darle un mensaje muy importante así que mi gente por agradecimiento todas las personas que se han suscrito y las personas que se van a suscribir y yo voy a regalar 100 dólares aquí están siendo lara americano para esa persona que comente a este vídeo comenta y deja tu número de teléfono pues si te ha ganado para contactar y hacer llegar este dinero y para hacerlo más emocionante vamos a regalar una tarjeta de netflix equivalente a 30 dólares son aproximadamente dos meses de suscripción en netflix para que usted lo tenga en su teléfono o en su smart tv eso lo hago por motivo de agradecimiento por todas las personas que se han suscrito y la persona que sea nuevo y también este vídeo se suscriba también puede participar sin ningún problema sólo tiene que dejar un comentario no importa lo que quieras dejar dejar tu comentario y tu número de teléfono también si eres nuevo al canal y no sabes de qué se trata yo hago vídeos dando información totalmente gratis a la persona que está interesado en inmigrar a canadá a través de un permiso de trabajo y en mi canal puede mirar hay más vídeos explicando de cómo mirar canadá y ahí está mandando el apoyo a todas las personas también en la página de de facebook también puede encontrarnos y ahí también nos puede mandar un mensaje y nosotros respondemos cada mensaje que quien que la persona manda nosotros lo respondemos lo ayudamos y lo guiamos por el lugar que tienen que ir totalmente gratis miente este canal está hecho para poner un granito de arena para toda la gente latina que quieran dar un cambio de su vida y mejorar para emigrar a otro país aquí en canadá para ayudar a su familia y tener mejor vida ese propósito de este canal y es totalmente gratis miente si alguien lo contacta a ustedes diciendo mira tiene que pagar tanto no somos nosotros porque nosotros no hacemos eso todo esto totalmente gratis yo lo que quiero es que todos los latinos estemos unidos y ayudarnos uno a otro y esta es la idea hacemos este canal para dar la información verídica miente pero usted puede aplicar tiene la oportunidad de cambiar su vida siguiente suscríbete canal dale like y deja tu comentario para que pueda ser ganador de 200 dólares así que mi gente muchas gracias y bendiciones muy pronto subir un vídeo explicando claramente paso a paso cómo emigrar a canadá a través de un permiso de trabajo ya subí un vídeo es cierto y muchas personas que no entienden bien que la un poquito borroso pero yo prácticamente pues otro vídeo más claro para que pueda entenderlo así que muchas bendiciones mi gente no voy a suscribirte y participa sólo tienes que comentar y dar like y quizá eres el próximo ganador la rifa será el próximo viernes el viernes de la semana que entra ahora será la rifa y será a través de nuestro programa que va a elegir es un app que va a elegir los comentarios que toda la persona que ha comentado que hagan los comentarios va a elegir un ganador y eso lo va a ser en vivo para que sea transparente para que no vean que haga favoritismo no va a ser transparente voy a hacer todo en línea en la cola para que la gente va a estar grabando en vivo cuando haga eso para que vean todo que va a ser transparente para que pueda ver quién es el ganador así que el viernes la semana que viene a las cinco de la tarde voy a hacer la transmisión haciendo el sorteo para los 100 dólares así que comenta da like y comparte y muchas bendiciones